¡Sinente! ¡Sinente! Es mi bolita y mi pequeño es la miezo Y es que si lo poco lo es, te lo esfuerzo Ella es la nena al casito Su corazón hecho con la tela, 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 tela A ella le encanta el meneíto Y a mi como su tulo la tela, 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 tela Ella es la nena al casito Su corazón hecho con la tela, 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 tela A ella le encanta el meneíto Y a mi como su tulo la tela, 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 tela Las que voy me dijeron que no saben ser latina o americana Que les encanta la marihuana Todos los días y miles de semanas Y ella solo queda al bolsillo Así que vamos a darle, tú tienes puro grande Tu novio muy cobarde, ordenaste escapar Ahora no te vienes a madre, mi perra que te ladre Déjame que te agarre, yo te quiero casar Así que vamos a darle, tú tienes puro grande Tu novio muy cobarde, ordenaste escapar Ahora no te vienes a madre, mi perra que te ladre Déjame que te agarre, yo te quiero casar Como una casita tu te me derrite, no me pienso a vencitos Para que yo me reíte, la pena es mala, mala, tela y venena la fe Y si te enamoras de ella esta será tu condena Engrilleta o de pensamientos que me tiene La arena la casita, ningún pobre la mantiene Me pido morena, tú te como el chocolate Si me mira a los ojos puede ser que ella me late Ella es la nena la casita, su corazón Me chupó la tela, 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 tela A ella le encanta el beneído Y a mi como su turola, tela, 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 tela Ella es la nena la casita, su corazón Me chupó la tela, 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 tela A ella le encanta el beneído Y a mi como su turola, tela, 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 tela Que a ella la stewards Todo lo que muchos Es de Placa Ojalá, oh ¡Suscríbete al canal!